La intención es que a partir del lunes 25 de noviembre la empresa contratada por la Municipalidad de Pérez Celedón inicie el proyecto de bacheo en las diferentes rutas asfaltadas y que reportan problemas con los huecos. La idea es iniciar con las calles de la ciudad y posteriormente se van trasladando a las otras rutas. Ya viene, si Dios lo permite, el tema del bacheo, el bacheo que se emitió orden de inicio a partir del día de ayer. De igual manera, según ley, la empresa tiene por lo menos 30 días para hacer inicio. Sin embargo, la pretensión ya a partir del próximo lunes empezar con el tema de hacer el bacheo asfáltico para ver si nos quitamos todos estos huequitos que tenemos aquí en la Ruta Nacional. La idea por parte de la empresa es entrar de forma agresiva, no sé, 5 o 6 viajes de material diarios de mezcla asfáltica, debidamente colocado, ¿verdad?, para ver si podemos sanar correctamente el tema de todos los baches que tenemos. Precisamente ya la Municipalidad tiene las vías identificadas. Para estas obras se tiene una inversión inicial de 169 millones de colones, por lo que pronto esperan hacer los trabajos debido a la gran cantidad de calles que tienen huecos. Gracias. 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 Gracias.